¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Bienvenido una vez más a mi canal y el día de hoy prácticamente te voy a platicar cómo es que gané 5 mil pesos en sólo unas cuantas horas comprando un NFT. Todo comenzó porque yo tengo en follow a una cuenta en Twitter donde te muestra, es un bot, te muestra cuando alguien está comprando NFTs, cuando alguien está comprando muchos. Entonces me apareció que una persona había comprado varios NFTs por un Ethereum. Esto es más o menos lo que cuesta un Ethereum. Entonces yo dije, ¿por qué hay tantas personas comprando este NFT? Entonces decidí entrar a la página y resulta que el precio base del NFT, el floor price, estaba en nada más nada menos que en 200 dólares. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo 200 dólares algo libres, entre comillas, realmente no eran tan libres porque si me los gastaba y los perdía, me iba a doler muchísimo. No era algo que, digamos, me sobraba. Vamos a dejarlo de esta manera. Entonces decidí comprarlo. Este fue el monito que compré. Está interesante, tiene un pequeño helado en la cabecita, pero cuando lo compré me costó 0.72 Ethereum. Más o menos este es el precio. Más el gas fee fueron 50 dólares, entonces me salieron 250 dólares. Ok. Y estuve monitoreándolo a cada segundo, a cada instante porque estaba subiendo y bajando de precio. Después bajó a 0.55 y yo dije, no manches, ya le perdí, ya valí queso. Después de dos horas volvió a subir a 0.90 y yo dije, ¿qué? O sea, ya, 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 ya recuperé mi inversión. ¿Qué está pasando? Yo estaba muy emocionado, nunca había comprado uno, era mi primera vez. Después de mucho tiempo, digamos, hay siete horas, aproximadamente solo compré a las 5 de la tarde. A las 7, digo, a las 12 de la noche el NFT ya valía 0.15 Ethereum, que aproximadamente es esto que está apareciendo aquí, que realmente ya es un costo algo, algo grande. Entonces yo decidí ponerlo en venta en 0.19. Dije, un poquito más arriba total, vamos a ver cómo están comprando muchísimas personas. Dije, quizá me lo compren. Resulta que una hora después me lo compraron. En total fueron 556 dólares lo que me pagaron. Y ojo, ¿cuánto lo compré yo? 250 dólares. Entonces, haciendo todas esas sumas, le saqué el doble a este NFT que literalmente recién había salido. Y en tan solo siete horas gané 5 mil pesos extra. Realmente recibió 11 mil pesos, pero bueno, menos los gastos que hice, cuando lo puse en venta, que te cobran 7 dólares, bueno, puede aumentar. Cuando lo compré me cobraron 50 dólares extra. El punto de todo esto es que así es como gané 5 mil pesos en solamente siete horas. Y esta es una de las bellezas de los NFTs, del Web3 de cripto. Entonces, creo que quizá más adelante les hablo un poco más al respecto, cuando aprendo todavía más. Mientras tanto, esta es una de las cosas que les quería platicar para que se vayan dando una idea de lo impresionante que es este mundo del cripto. Entonces, más que nada era eso, era una pequeña anécdota. Si quieren saber más información al respecto, pueden mandarme un mensaje a Instagram, podemos platicar y sirve y nos retroalimentamos un poco. Esto ha sido todo, chicos. Bienvenidos, si eres la primera vez que estás en mi canal, suscríbete. Voy a subir más videos seguidos. Y pues nada, nos vemos a la próxima.